El máster me ha parecido una experiencia excelente, he conocido muchas personas que tienen una calidad profesional y como personas que es inigualable y me llevo muchos conocimientos y esas relaciones interpersonales. A mí me ha parecido el máster muy interesante desde el punto de vista práctico porque se discuten los casos de forma multidisciplinaria y te permite poner en práctica todos esos conceptos de las diferentes especialidades en pro de la medicina personalizada. Los profesores me han parecido muy bien, te dan charlas amenas, no es la típica charla de una conferencia magistral que tú lo ves a kilómetros por hora, puedes interactuar, hacerle preguntas y eso enriquece un poquito lo que es una simple charla de conocimiento. El nivel académico es extraordinario, hemos tenido la suerte de contar con profesores no solamente españoles sino a nivel internacional y poder contrastar los protocolos, las guías académicas y los resultados, que es lo que nos importa al final. Yo creo que lo que he aprendido en este año sí va a ser súper útil, si regreso a mi país porque lo voy a poder aplicar, voy a poder compartir con otros colegas mi experiencia acá, cómo se hacen las cosas acá en Europa porque nosotros nos basamos por las guías americanas y aparte de todo eso también mi experiencia personal. Definitivamente el máster me ha servido mucho, ha sido muy útil y va a serlo durante mi carrera, yo creo que es una oportunidad que me ha brindado y lo tengo que aprovechar al máximo y en mi país pues obviamente lo voy a aprovechar. Las ventajas de este máster son la gran experiencia que tenemos en técnicas especiales como SBRT o radiocirugía. También lo hacemos en un entorno muy multidisciplinar, lo que hace que nuestros alumnos tengan un concepto de la tecnología en un ambiente global de la oncología. Toda esa tecnología nos ayuda muchísimo a tener gente de otros países o de otras partes del país que están interesados en ver lo que hacemos y de alguna manera nosotros fomentar estos tratamientos que son muy útiles para nuestros pacientes. Es una experiencia increíble, increíble de conocer a más de 150 o 200 profesores que vienen al máster, conocer gente que es experta en ese terreno, conocer técnicas nuevas, aplicarlas y desarrollar la oncología de una manera mucho más precisa.